hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Marilu 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 Pero tú, pero tú, pero tú me puedes decir Marilu Marilu El día de hoy te traigo un ASMR de tapping de puro tapping que espero que disfrutes mucho de verdad te espero que la disfrutes te relaje muchísimo así que ajusta tu volumen y bueno, relájate espero que te guste comenzamos ok, empezamos cuéntale 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 natural natural son los tres los difíciles los difíciles artificiales tensos de tronquitos tronquitos este es el tronquito tronquito está pesado Siguiente Es este aceite Para el cabello Aceitito 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 para el cabello Subtítulos supeito 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Siguiente 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 Y ya está. si, 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 si si, si, si si, 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 si si, si, si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, si, si ¡Suscríbete! Recordar Es una película Se ve un poco de calor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! cantarito listo, siguiente listo, listo, listo listo uñas 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 chica 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 Cristo chup chup chups a ver agua, agua, agua agua, agua agua bueno todo por el video de hoy espero te hayan gustado los triggers de tapping si te gusto el tapping déjame saber si quieres otro video así si te gustaría, si no te gustaría y si te gustaría el tapping así de rapida crees o si te gusta el tapping como más como más y si te gusto que estuviera acompañado un poco de mouse sounds o lo quieres como que así igual me deja gustar leer tus opiniones en los comentarios cuídate mucho, te quiero mucho y estate atento al especial de navidad porque se viene el especial de navidad disfruta, suscríbete adiós